Música Comenzamos con la segunda sesión del armado Solo para presentar la primera capa que va abajo Los banchos van de esta forma Enlachados a la varilla de la cadena Aquí se ve que va a cada 40 Porque falta que va arriba Solo tengo la primera capa que va abajo En la siguiente ya colocaré la que va arriba Los banchos van colocados así En un momento los vamos a amarrar Y aquí se ve Tal cual de 40 por 40 Ya cuando pongan la de arriba La parrilla que va en el centro Me va a quedar de 20 por 20 cuadriculada Para eso hay que hacer los banchos Que no se desforce mucho Que tenga una curvatura así Para que no se dañe el acero Sobre la primera capa que va abajo Primero Metemos El lado corto La primera varilla que va abajo Es el lado corto Ahí va El que va arriba Es el lado largo Primero Metemos La primera varilla que va abajo El lado corto Toda la capa acá abajo Y al segundo Va El que va arriba En un momento Continuamos Hola compañeros albañiles Continuamos con la segunda sesión Ya vimos como va la primera capa Después la segunda Aquí se ve la primera capa El que va abajo El primero que se pone Es la primera capa El lado corto Ya ya continuamos con la segunda Ponemos la varilla que va arriba Para que al horno Se le vaya a hacer la vaineta No se nos cruce No tengan problema De estar metiendo El lado al lado Ahí ves que no hay espacio Si aquí tenemos una casa Una barda Y es una barda Pues no No se puede meter la varilla Lo importante es meter La primera capa Todo lo que se va abajo El lado corto Todo lo que se va abajo Lo siguiente es amarrar las puntas Prometo Hay que pegarle bien A la varilla La cadena Quiere bien pegado Aquí se ve Va arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Para que nos forme El cuadro de 20 por 20 Eso Son bayonetas Se dobla Se levanta la curva Se levanta la curva Aquí nos faltan los bastones En la siguiente sesión Se verá ya terminada La caja para luz Esto es lo que van abajo Primero abajo Y abajo Y abajo Ya cuando lo pongamos de arriba Sacamos la varilla Llegamos al cuadro que tengo marcado Salta la varilla Arriba Aquí va arriba Aquí va arriba Igual esta Que va arriba Sale Aquí abajo Aquí va arriba Salta la varilla Arriba Para que no se jale La varilla que esta abajo Se amarramos de abajo Alcón la vainetear Se jala Se tuerce El trazo Buscamos La boca De nuevo 3 octavos Puede ser con dos varillas O con una varilla Así Lo que es al 12 Es 10 centímetros De nuevo No se puede levantar mucho Porque solamente es de 10 El vaineto puede ser de 5 o 6 centímetros Para que no sobresalga la loja Y si nos vea la varilla De esta forma Esto es lo que va arriba Bien la varilla de abajo De aquí Cuando termine el cuadro que hemos trazado Sube hacia arriba Para que se levante De esta forma Este va arriba Este va abajo Va una recta Y una que va arriba Hacemos la siguiente Este se ve la bayoneta Aquí van los bastones De arriba Aquí mostramos el trazo De esta forma Tenemos el lado Y levantamos esta Y levantamos esta Esta es la de arriba Dejamos la de abajo Pensamos lo que va arriba Para que se forme la parrilla O con la fiaje Como la quieran llamar Ya se ve la canastilla Ya se ve la canastilla Esta varilla que va arriba Para que se mueva Amarrale con Las piranetas Y hasta el cuadro Lo que falta es Es amarrarlo Parejo Luego los bastones Van de esta parte Hacia arriba Y aquí se ven Bayonetas Bayonetas Los bastones van En el centro Es el cubrículo El 20 Es el cubrículo El 20 Primero se amarran Lo que es el cuadro La punta La otra esquina La otra esquina La otra esquina Se puntea Para que se muevan Luego se amarran Lo que es De arriba Amarramos De arriba Dejamos abajo Amarramos de arriba Dejamos abajo Sí Ya conocemos Las bayonetas Termina de levantar Todavía se amarran Todavía se amarran La parrilla Después se continúa Lo que es Lo que es Lo que es Arriba Lo que es Abajo Lo que es Arriba Arriba Lo que es Muchos se confunden Hay varios tipos De losas En variedad De tipos de losas Hay zapotenzadas Y prepotenzadas Que Se manejan Edificios grandes Hay muchos tipos De losas Esto es una losa normal De 10 centímetros Para una casa Ya lo puedo repetir De 1 a 4 niveles Ahora les gusta Les gusta darle un like Suscríbanse Nos vemos en Siguiente edición Adiós